...de la fiesta de educación física. ¡Arriba, verde, vamos! ¡Vale! Cualquiera de los dos que fuera ganador, el equipo contrario le va a dar el trofeo... ...y van a dar la vuelta a la cancha, ¿sí? Y el equipo contrario seguramente lo va a aplaudir como corresponde. ¿Sí? El equipo ganador, cada vez se están viniendo para acá, váyanse para atrás. De la fiesta de educación física 2009 es para... El puntaje fue 60-25. ¡Ganador! ¡Equipo marítimo! Bien, 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 bien... ¡Me encanta, me encanta! ¡Váyanos, medecales, tipo Maricinho, váyanos! ¡Váyanos! ¡Gracias! ¡Gracias!